Yo no sé si estamos seguros en el Calejón. ¡Ahí lo tienes! ¡Ese tío no para! ¡Vamos a verlo! ¡Último aplauso para este tío, hombre! ¡Vamos a verlo! ¡Bien! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien! ¡De rodillas ya está! ¡A ver si tío adelante! ¡Pero no rompió al final! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! ¡En torno le va a venir! ¡En torno le va a venir! ¡No va a venir! ¡Venga! ¡Ahora se rompe! ¡Bien ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Y ahí le va cogiendo, le va cogiendo, le va cogiendo! ¡Bien, Guana! ¡Bien ahí! Vieron en la liga del corte puro. ¡Vamos a verlo! ¡Bien, Joel! ¡Bien, valiente! ¡Sí, señor! ¡Se dejó ahí punteado! ¡Sí, señor! ¡Se hace más pulcro, si sabe! ¡Vamos a verlo! ¡Bien! ¡Bien, hombre! ¡Bien, chaval! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Corriendo! ¡Poder a poder! ¡Arriba, sol! ¡Bien! ¡Precioso! ¡Sí, señor! ¡Plástico! ¡Sí, señor! ¡Bien! 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 ¡Aquí terminamos, chicos, por favor!